Hola, ¿cómo están? Hoy en Soy Celíaco No Extraterrestre prepararemos cupcakes libres de gluten. Para hacer esta receta necesitaremos 55 gramos de manteca a temperatura ambiente, 110 gramos de azúcar, un huevo, 135 gramos de premezcla, media cucharadita de polvo de hornear libre de gluten, una cucharadita de esencia de vainilla apta para celíacos, 60 milímetros de leche a temperatura ambiente y unos pirotines o capacillos de silicona o papel. En primer lugar debemos mezclar el polvo de hornear con la premezcla. En otro recipiente colocamos la manteca y el azúcar. Integramos estos ingredientes con una batidora Sin dejar de batir agregamos el huevo y luego la esencia de vainilla. De a poco agregamos la leche y la premezcla con el polvo de hornear. No debemos dejar de batir. ¡Gracias! 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 Dejaremos de batir cuando la preparación adquiera una textura cremosa. El siguiente paso es colocar la preparación en los capacillos o pirotines. Para esta receta usé pirotines de silicona, pero también pueden utilizarse pirotines de papel. Con las cantidades indicadas en esta receta obtuve 6 cupcakes. Llevamos a horno medio por aproximadamente 20 minutos. Esto por supuesto depende de las características de cada horno. ¡Y listo! Ya tenemos nuestros cupcakes libres de gluten para disfrutar. Espero que esta receta les sea útil. No olviden regalarnos un me gusta y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Hasta el próximo video! ¡Gracias!